Va a pasar entre 17 y 30 y 18 horas, calculo acá, van a hacer dos vueltas al circuito este famoso del hotel de Sabrositos, entrarán por ahí, por Metrive, llegarán hasta Motel, hasta la rotonda, la rotonda vendrán a la avenida Pártida, avenida Dora de la Falsa, avenida Italia y ruta 191. No estamos esperando ansiosos como lo esperamos siempre a López y a su gente, con un nutrido grupo de ciclistas este año como nunca, viste, y al otro día, después de ir a la mañana, el día miércoles, después de ir a la mañana en Comité de Cuencas, que va a sesionar en las ciudades rojas a las 10 de la mañana, vamos a presenciar y vamos a entregar el ganador del sprint, se va a hacer un sprint, acá hay que decir un embalaje, que va a ser siempre cerca de Lely y L, aparentemente, y se va a hacer un embalaje ahí, al otro día vamos a estar en la pista callejera, del circuito callejero, que es muy lindo de Pergamino, acompañando al colega intendente de Pergamino, creo que va a estar el intendente Rojas también, y vamos a estar con Martínez, con este colega intendente, que es muy trabajador también, y estamos luchando codo a codo para que las cosas salgan bien, sobre todo con el tema de inundaciones, que estamos todos, no solamente ellos, estamos todos preocupados, viste, pero acá hay que aportar, viste, yo creo que no los he visto aportar a esta gente, viste, así que lo dejo así, la doble bragado, esperemos que siga y que la recibamos como se merece, porque es la prueba más antigua y más importante que tiene la República Argentina, hablan de San Juan, hablan de la vuelta de Mendoza, la vuelta de San Luis, pero son más nuevitas esas. Son más nuevitas, pero la doble bragado es la tradicional, la tradicional, yo no me acuerdo en este momento que el número de doble bragado es... 82, 82. La 82, imaginaos, 82 años haciendo la doble bragado, lo vamos a acompañar y vamos a acompañar a muchos amigos que tenemos ahí, muchos amigos que siguen la doble bragado, muchos amigos ciclistas, hay uno que lo estamos ayudando también, con mi secretaria de Cabarco, que es Marcos Crespo, y bueno, Laureano Rosa, que quiso venir a entrenar a Salto, no le pudimos dar lo que él necesitaba, pero bueno, Marcos Crespo le estamos dando una ayuda y esperemos que siga adelante también, aunque está lejos por el momento.